Pues mira, pues ya se me dijo que te preguntara si tú querías y pues yo como estaba, pues como me llevo un poquito más contigo y hemos convivido últimamente estas semanas, pues dije, ah, pues yo le explico cómo están los shows de los videos. ¿Y si ya estoy aquí? ¿De qué estamos viendo? ¿De qué? ¿Por qué? Pues mira, vamos a tener que tener relaciones sexuales con, pues con el cliente. Mira, la otra vez me comentaste que pues a veces no te iba bien y que pues los videos sí te ayudan, pero pues que te gustaría ganar más dinero, pues esa tratada de dinero extra. ¿Pero tú ya lo has hecho con ella? Ya, pues de hecho ella fue la que me invitó. ¿O no saben dónde está la clínica? ¿Una? Es la pobre edición de Colorado. Es que me están diciendo que hay un gimnasio por donde está el acuatúnel, de donde están los toros. ¿Quién llegó? ¿Ya llegó? Esto es normal. Hola. Hola, baby. ¿Qué onda? Pegué, amigos. Amigos. Ay, no. Se te hizo tarde. ¿Van a ir a comer o qué? Sí, estaba pensando que sería buena idea que fuera a comer antes porque no sé cuánto vamos a tardar a ella. Entonces, yo creo que vamos y ya regresé. No nos va a tardar tanto como nos cuarenta para cuarenta segundos. Ok. Vamos, ¿crees que este te va a decir a los bolitos? Sí. ¿Nos vamos a ir todos juntos? Pues yo ya comí. Si quieren, tráganme uno a mí. Yo no tengo ganas de ir. ¿Nomás uno? Ajá. No sé. Mira, tienes de chicharrón, tienes de cebrada. Oh, sí. Bueno, es que luego se la acaban. ¿De pollo? Sí, tiene pollo. Algo de pollo. Creo que no tiene de pollo. Pero igual le preguntamos si te mando mensaje y ya me dices como que quieras. Sí, está bien. Ok. Entonces, vamos. Pero no hay que tardar tanto, ¿eh? No. No se vayan a perder a otra parte de los burritos. No. O vayan a hacer las tortillas. Pero regresando, ¿vamos a grabar? Sí, solo que no vamos a grabar aquí. Nos vamos a mover como a zona río. Ah, bueno. Igual ahorita Máximo te explican. Ahorita se lo digo en el video. Es que esto es una dinámica totalmente diferente, nada más que si te... Si quieres... Nada más que esto es una dinámica un poquito diferente. Me gustaría decirte que te abras como a cualquier posibilidad de contenido que podamos crear y que creo que esto es una muy buena oportunidad para todos. Ok. Pero ahorita te voy a explicar Máximo. Ah, bueno. Pero ahorita venimos y te mando un mensaje para ver de qué, ¿ok? Sí. Pero de preferencia, ¿esto no vas a querer nada? No, yo no. Gracias. No, no. Pues mira, pues ya se me dijo que te preguntara si tú querías y pues yo como estaba... Pues como me llevo un poquito más contigo y hemos convivido últimamente estas semanas, pues dije, ah, pues yo le explico cómo están los shows de los videos. Y me caes muy bien y pues se ve que tú tienes valores y que eres buena onda, que pues yo me imagino que tienes que saber bien cómo está la onda y pues tú tomes la decisión si quieres, pues entrarle a los videos o no. Pues si ya estoy aquí, ¿de qué son los videos de qué? Ok. Pues mira, son videos que pues... Mira, tienes que tener primero una mente abierta. ¿Qué serio lo estás haciendo? No, ¿por qué? No, pues te tengo que decir bien. Pues tienes que tener la mente abierta. No, son los videos de experimentos sociales que hacemos siempre o de preguntas o de retos y juegos, no. Son videos un poquito más... Pues ya diferentes ahí. Va tu... Pues tu integridad, poquito. Yo ya lo he hecho, Amy ya lo ha hecho y aquí es donde sacamos un poquito más de dinero nosotros. Aparte de la agencia de los videos de aseguramiento sociales y todo eso, sacamos más dinero, pues de estas plataformas sacamos un poquito más. Y la neta, pues ya viste que Amy ya se va a cambiar de casa, pues yo me acabo de comprar un carro. Nos va bien, nos va muy bien, más con eso. De hecho, Rodolfo creo que va a hacer unos videos allá, va a tener que viajar jazz para Monsillo. Entonces, imagínate, pues, a ti nos está yendo un poquito mejor. ¿Y qué son? ¿O cómo? ¿O qué tengo que hacer? Pues... Pues esto, mira, el de hoy va a ser así como de... Tú y yo vamos a estar haciendo un video. Y con la persona que pagó, pues, va a estar ahí también. Y, pues, vamos a tener que tener relaciones sexuales con el cliente. Estos son clientes VIP, haz de cuenta que ellos te piden y, pues, haces un video con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? No. Pues, por eso te estoy diciendo bien. Por eso jazz me dijo, me dejó aquí contigo. No es cierto. ¿Eso en serio? Yo digo que... Pues, que lo hagas. Mira, la otra vez me comentaste que, pues, a veces no te iba bien y que, pues, los videos sí te ayudan, pero, pues, que te gustaría ganar más dinero. Pues, esa es otra entrada de dinero extra. Pero, ¿tú ya lo has hecho con Amy? Ya, pues, de hecho, ella fue la que me invitó. Ella fue la que me invitó. Pues, ella ya tiene más tiempo en el canal que yo. ¿Estás jugando? No, no estoy jugando. Es que no lo creo. No, no los veo haciendo esas cosas. No. Menos a Amy. Mira, imagínate cómo te estás poniendo ahorita, ¿no? Me estás creyendo. Pues, sí, pero me hubieran dicho antes de hacerlo aquí o ya en el mero día. No, o sea, nos vamos a ir. Estás diciendo, ya vámonos para allá. Pues, nos vamos a ir para allá. En 40 minutos. En 40 minutos, yo no puedo decirte. Y, además, es poco creíble. Te estoy diciendo, es una broma, ¿no? No, yo no te creo. Nos van a pagar muy bien y nos pagan en dólares. O nos pagan poquito. Es una broma. No, no me estoy riendo. Si quieres, pregúntale a Yasu ahorita que llegue. Márcale a Amy. Yo no estoy jugando. Mira, como te dije, me hubieran preguntado antes de haberme citado el mero día de la fecha. Es que no te vamos a decir eso. Es que claro que se tiene que decir. ¿Qué esperabas? Tiene que ser persona. Que ya llegara yo allá donde, no sé dónde lo firmen, en un hotel o en un hotel. No sé. Y que ya ahí en el mero momento me lo querían decir o cómo. No, ya te vamos a decir si sí o si no. Si no, nada más me iba yo y ya. Es que las cosas no se hacen así y tú. No sé qué raro se me hace de ti porque pensé que me conocías y pensé que sabías. Pues porque te conozco te lo estoy diciendo para que tú digas sí y no. No, pues porque me conoces deberías de ahorrártelo. Yo estoy segurísima que ni siquiera sabe esto Isaac y Jackie del negocio que tienen. Sí. ¿Quién sabe? No lo creo. Yo creo que sí. Siempre lo hacemos. De hecho siempre escogemos este día para ir y todo. No sé. Pues dile a ella es que sorry que me despido. Pues mejor espérate y que venga ella y te diga. No, yo siento que yo me voy a ir porque no, no. Igual no tengo nada que hacer. Estoy perdiendo el tiempo aquí de todos modos. ¿Pero por qué? Entonces ya que regrese ella, pues ahí discúlpame con ella. Espérate poquito que llegue ella. Y dile que no. No, está bien. No, está bien. Yo me voy a pasar a retirar. Mira, espérate que llegue ella. Y cuando llegue ella, pues me avisas que sí que onda con esto y si vamos a volver a grabar un video normal. Oye, pero pues, ey, espérate nada más a que llegue ella, no te va a decir nada. No, voy a pedir un móvil y me voy a ir. Silvia, ven. Oye. Ey, ven, espérate, no te vayas. Espérame. No, 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 déjame, déjame, déjame. Espérate. Silvia. Ey. Ven, mira. Estoy grabando. Mira, voltea, ven. Mira, voltea. No. Se estábamos grabando. Es una broma. Ven, no te enojes. Es una broma. Vente para acá. Silvia, ahorita voy a llegar ya. No, yo voy a ir así ya. Vente. Es para mi canal. Es una broma. Ey, mira. Saluda, pues. Te van a estar viendo que te estás enojando. Mira, voltea. Mira, Silvia. No. Vente. Es una bromilla. Saludas a todos. ¿Dónde está la ideas? Allá. ¿Fueron a comer? No, en serio, sí sí fueron a comer. Vente, vámonos. ¿Te enojaste o qué? ¿Te enojaste poquito? No, déjame, le hablo a la ideas. No, no le hables. Vente. Ay, Silvia. No te enojes. Silvia, no te enojes. Ven. Mira, ahí está la otra cámara. No. Silvia. Mira, ahí está la otra cámara. No. ¿Ya viste? Ya, déjame. Mira, voltea. Están las escleras. No. Ay, Silvia. No te enojes. Ahorita van a ayudar ellos. Salúdalos, pues. ¿Te ibas a animarte o no? No. Nos iban a pagar como 10 mil dólares. Sí, ya me iba yo, qué grosero.